bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado tengo un opel insignia con motor 2000 cdti de 160 caballos actualmente tiene 170 mil kilómetros este coche lo compré de segunda mano hace unos meses pero lleva un tiempo saliendo un mensaje en el cuadro presión de aceite baja para el motor pero sólo lo hace durante unos pocos segundos y siempre con el motor frío aunque últimamente noto que lo hace más a menudo pero he comprobado el nivel de aceite y está correcto será fallo del sensor de presión de aceite vamos a ver si tienes este vehículo con este motor mi consejo es que no andes más y lo lleves cuanto antes a un taller os explico este motor en concreto sobre todo el 2000 cdti si acaba en de dtj era y de th vale estos tenían un problema con una junta que une lo que es la bomba de aceite con la chupona vale ya sabéis por dónde absorbe el aceite del cárter entonces esa junta se llamaba junta de aspiración esa junta con el tiempo pues se acaba degradando se endurece y al empezar a absorber pues no sólo absorbe aceite sino aire vale entonces al meter aire digamos que durante unos segundos faltaría lubricación a determinadas piezas sobre todo afectaría al cigüeñal sobre todo bueno a los casquillos del cigüeñal a los casquillos de biela claro al haber más rozamiento porque falta aceite también el desgaste es mayor vale entonces mi consejo como digo es llevarlo a un taller la junta es barata una junta de goma pero el problema es que hay que hacer que desmontar bastantes piezas del vehículo para acceder a esa junta y más que nada el coste es de la mano de obra pero es preferible llevarlo cuanto antes vale porque puede ocurrir que en un momento determinado gripe el motor y la avería va a ser carísima porque estos motores son muy caros vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si eso ha sido de utilidad pues no olvides dar un like y suscribiros al canal